METALDEGNIA SESCO Dictaban una norma que era para ellos y que también era para los plebeyos. Esos enfrentamientos o contradicciones entre patricios y plebeyos existieron siempre durante siglos. Eso inclusive tuvo una retirada de los plebeyos a unos montes y los patricios tuvieron que ceder y había tribuno de la plebe. En fin, un poco de instituciones. Pero en el año 450 los patricios se dan una ley que se llama la ley de las doce tablas. ¿Cuál era el derecho de la ley de las doce tablas? Pues eso es todo un tratado de derecho romano, pero vamos a contarles los elementos fundamentales. En materia de personas. La sociedad descansa sobre la familia. La familia, el hogar, tiene unos dioses especiales que son los manes y los penates. Pero no vamos a hablar de eso, sino cómo se gobernaba la familia. Había un paterfamilie. El paterfamilie era el dueño absoluto de cuanto había en la familia. Los bienes, la mujer, los hijos, los esclavos. Pero cuando decimos dueño, es dueño. Dueño de la vida, dueño de las haciendas de todas esas personas. Si a un padre de familia se le antojaba, podía matar a cualquiera de los miembros de la familia y estaba bien hecho, porque al fin y al cabo, él era el paterfamilie. Y ese paterfamilie transmitía la propiedad a través de testamento. ¿Pero qué pasaba? Si no había testamento, los bienes llegaban a lo que se llaman los agnados, que son los hijos, por la vía, los descendientes, por la vía del padre, que no de la madre. Los cognados, que son los descendientes, por vía de la madre, vinieron a aparecer mucho tiempo después en la evolución del derecho romano. Pero inicialmente son solamente los agnados, los que heredan al padre paterfamilias, que era dueño de vidas y haciendas de todos. Esos esclavos eran esclavos por razones de guerra. El pueblo romano atacaba a los vecinos, como atacó a los sabinos y pues a tantos otros, y reducía a la esclavitud a la gente, a los extranjeros. Pero no solamente eso, sino que podían reducirse a la esclavitud a las personas que no pagaban las deudas. No pagar la deuda en el derecho romano, en el derecho de las doce tablas, era motivo de muerte. El acreedor podía reducir a la esclavitud al deudor, o matarlo, o venderlo. Cualquiera de las tres cosas podía ser el acreedor con el deudor. Larga evolución, la que se tiene que cumplir en el derecho para que el deudor responda simplemente con sus bienes y no con su vida. Y con la vida de la familia, porque muchos delitos se castigaban con lo que se llamaba la composición, que era un acuerdo entre el acreedor y el deudor, donde el deudor pagaba y pagaba o pagaba, porque los bienes de la familia estaban sujetos a la acción del acreedor. Entre nosotros no se puede atacar sino los bienes del deudor. Muchas veces los bancos, por ejemplo, exigen la firma del padre y de la madre de familia, pero eso es otro tema, otro tema. La propiedad. La propiedad pública no prescribe jamás, jamás. Los extranjeros no pueden ser nunca propietarios. Por eso la importancia de ser ciudadanos, que eran los únicos propietarios posibles. La usucapión o propiedad adquisitiva se daba muy rápidamente porque en Roma interesaba que los bienes estuvieran productivos, fueran productivos para el uso de la comunidad. De manera que en un año prescribían los bienes inmuebles y en dos años los bienes inmuebles. Dos, dos. Hoy la prescripción de bienes inmuebles es de 20 años y llegó a estar en 30 años. En aquel entonces era solamente de dos años. Ya recordamos lo que pasaba con las deudas, con el deudor, donde el acreedor podía o reducir al deudor a la esclavitud o cortarlo en pedazos, físicamente lo podía cortar en pedazos o venderlo como esclavo. Las heridas. ¿Qué pasaba cuando alguien causaba una herida a otra? En general, en el derecho romano inicial, en el de las doce tablas, se estimaba que los hombres eran capaces de defenderse a sí mismos y les daban una facultad que era la famosa ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. El que se defiende de otro, causándole heridas, causándole daños, obra bien, porque está obrando en su defensa propia. El matrimonio solo se podía cumplir entre patricios. Estaba condenado durísimamente y no se reconocía el matrimonio entre un patricio y una plebeya o al contrario. Los patricios tenían que mantenerse intactos porque era la sangre de la antigua Roma. Las cosas fueron cambiando en la medida en que la ciudadanía fue penetrando el mundo entre la Roma misma y después con los extranjeros. Todos los dominios de los extranjeros fueron considerados ciudadanos en la época de Caracala. Siglos después de los que estamos hablando de la ley de las doce tablas. El patrimonio era solo entre patricios. ¿Cómo se llamaba la gente dependiente del propietario, del acreedor? Se llamaba la clientela. El paterfamilias no solamente era dueño de la familia, sino que era dueño de la clientela. Los clientes eran los subordinados a los paterfamilias. Mire cómo evolucionan los conceptos a lo largo de los años. Los delitos contra la paz pública se castigaban solamente de dos maneras. La muerte o el destierro. La muerte se producía lanzando la gente por la roca tarpella. Los funerales. No había una fiesta más grande y más importante que la de los funerales de una persona significativa. La arquitectura de las tumbas sigue inspirando a los arquitectos modernos. Todas esas fiestas que se hacen con motivo de la muerte de una persona y la gente se emborracha y todo lo que pasa, principalmente en la costa atlántica, hay que decirlo, tiene origen en el derecho romano en la ley de las doce tablas. Entonces, ¿qué pasa con el falso testigo y el juez corrompido? Que se los precipitan, se los tiran por la roca tarpella. Jueces corrompidos por la roca tarpella. Testigos falsos. Un Monsalve por la roca tarpella. Ese era el derecho romano. Pero ese derecho de matar solamente lo ejercía el pueblo. No había juez que pudiera condenar a la pena capital. Era el pueblo el que ordenaba precipitar a las personas por la roca tarpella. Todo esto está contenido en una ley regida por el principio de igualdad, de generalidad. No era el derecho individual, sino que estos principios de las doce tablas eran principios universales. Y los contratos civiles, las reglas, eran todo un ritual. La ritualidad, el formulismo. Para hacerse propietario, había que decir unas palabras mágicas. Aioanc remeamese ex iure quiritium. Esta cosa es mía por derecho de los quirites. Si no se pronunciaban las palabras como era, si se faltaba la ritualidad, los contratos no valían. Los contratos eran esencialmente solemnes. Y esto solamente son unas pinceladas de lo que contamos a ustedes, del derecho antiguo, que es la base de todo el derecho civil desde entonces hasta nuestros días. Veinticinco siglos de influencia del derecho civil romano, de la ley de las doce tablas que aparecen en el año 450 antes de Cristo. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, nueve de la mañana, dos minutos.